Semblaba tu mirada, te arropabas con mis ganas Embriagadas detrás noches divagabas Con tus ojos como almohada Y en mi cuarto descansaban Y te seguí A tu casa en madrugada estabas Lejos entre plantas Y el verano se acortaba Al entrar acalorada Por Santiago el cerro alegre enamoraba Te conocí, es el primer adelanto Del que va a ser el tercer disco de solista De nuestra invitada Una artista que al más se reencuentra con el sur Me encanta eso en el video Porque los orígenes, la unión Vuelve además a estar presente En una carrera que partió Precisamente allá cuando ella empezó a estudiar Antes de Amanita Antes de la Javiera Mena De Lluvas Concelona Fácilica Valenzuela De Alamón A ver además ¿Cómo estás haciendo tantas cosas juntas? No lo sé Pero en estos últimos años Ha sido un poquito así He estado desarrollando Mi lado de baterista Y mi lado de compositora Y creo que este es uno de los años Más movidos de mi vida En ese movimiento permanente En esa intensidad permanente ¿Te das tiempo como para darte cuenta En lo que estás? ¿Como para disfrutar el momento? Totalmente Sí, siento que estoy en un momento En el que puedo disfrutar mucho las cosas Y sentirme muy bien con cada paso también Como que estoy muy consciente de eso Y es como algo en lo que he trabajado mucho tiempo O sea, ser música Llevo de tantos años Empecé muy pequeña Sí Entonces creo que estoy en un momento En el que estoy disfrutando Cada nueva aventura que ha llegado Porque han pasado cosas muy Muy locas Inesperadas Surrealistas En mi carrera Es bien interesante eso Porque además Como que tú siempre has ido tomando riesgos En la carrera, ¿no? Siempre has ido apostando por cosas Desde venirte del sur Armar una banda con puras mujeres Irte a instalar a México Allá en México ya habías hecho algunas cosas Con los duranios Y estás aquí Acompañando a los búnkers Te conviertes como en la Juanita Parra Del club de Toby de los búnkers Hay muchas nuevas generaciones de niñitas Que ahora quieren ser bateristas Porque te ven Lo vimos en Viña Con un ejemplo súper claro Y esos riesgos son como parte de tu personalidad O se ha ido dando un poco en el camino Y tú dices, vamos Al parecer sí Ya creo que es algo de mi personalidad Pero en un inicio siempre O sea, cuando era más chica Tenía una personalidad Era muy tímida Pero el miedo nunca me frenó Para hacer las cosas Al contrario Como algo me daba miedo Y eso me impulsaba A querer hacer cosas nuevas Y atreverme Y siempre La música fue un lenguaje Para mí desde niña Con el que yo me comunicaba Entonces esa necesidad de expresión Yo la tuve desde chica Y también Es algo muy natural Que está en mí Y que me hace comunicarme Con las personas Y que me ha hecho viajar Y que me ha hecho irme De casa joven Creo que está Esa certeza Desde que soy muy niña Esas ganas de contar También las cosas A través de la música Y yo creo que La música me gusta tanto Que me hace Tomar riesgos Y también creo que es parte Del desarrollo De cada persona Tomar decisiones Tomar riesgos Atreverse a hacer cosas nuevas Nunca Me he querido definir Como solo por una Por un oficio Por decirlo de alguna forma Me gusta Ser baterista Me gusta ser compositora Hace poco aprendí A tocar guitarra Me gusta Editar mis videos Por ejemplo No sé Como que me gustan Hacer muchas cosas Relacionadas al arte Y a la música Y fueron Y fueron llegando de manera Me imagino Integral ¿No? Natural En vez de escuchar música Me imagino De chica Después de empezar a cantar A clarear Después de empezar ¿Cuándo llega por ejemplo La composición? ¿Cuándo llegan las baterías? ¿Cómo las baquetas? ¿Cómo te acercas En un momento A esa parte Recién digital Estaba con la guitarra Ahora más reciente? Yo pienso que Hay dos caminos Que definen mucho Mi carrera Uno es La importancia Que siempre le he dado A la creatividad Yo siento que Vivimos en un mundo En donde la creatividad Y las ideas Como que son Muy importantes Y todos tenemos ideas Y todos soñamos Con que nuestras ideas Sean visibilizadas O que O nuestras ideas Melódicas Sean escuchadas Y entonces Desde niña La creatividad Para mí siempre Fue muy importante Y siempre Me ha gustado Mucho Componer canciones Y expresar Mi visión De las cosas A través de las canciones Y por otro lado Está Mi expresión Más de instrumentista Que es la batería Que para mí Está muy ligada A la tierra Como Enraizada Y Por otro lado También creo que Está el canto Que siento que Es algo más Hacia arriba Como Bueno Me fui un poco Esa es la gracia Esa es la gracia De hecho ¿Cómo parte Ese amor Por querer expresarte A través de la batería? Porque por ejemplo No habían tantas Mujeres bateristas Lo hemos conversado Aquí con la Juanita Con la Edita Por ejemplo Que ellas abrieron Muchos espacios Pero cuando tú Empezaste a tocar batería No era que hubiese Tantas mujeres bateristas Yo creo que La batería me gustó Porque era un instrumento Que era como un escudo También Y eso estaba perfecto Eso estaba perfecto Para mi personalidad En ese momento Y Ellos estudiaron En un colegio artístico También en el sur de Chile En donde habían Muchos instrumentos A disposición Y muchos talleres Entonces Desde niña Empecé a tocar Y la primera obra Que tuve que sacar Como más importante Con la que Nos fuimos de viaje Y todo Con compañeros de colegio Falturas de Machu Picchu Entonces Una cosa poca Claro Y yo que facilito Como para partir Y Y constantemente Tenía que aprenderme Canciones Y Y obras En el colegio Entonces Por ahí Conocí Este disco La música de los jaibas Que en mi adolescencia Se convirtió En una de mis bandas favoritas Y Ahí conocí A Gabriel Parra Obviamente Y después Conocí a Juanita Y Al Al conocerla ya Como verla En conciertos Y todo Yo Encontré un referente Como baterista Para Para decir Yo puedo también Ser baterista Claro Sí porque además La Juanita no solo toca Pues como que baila No Es como Es como Uno se inspira Es como un concepto Sí Ella es como una energía No es solo Quien está a cargo De las baterías Le dije a comentar Que el 15 de abril Muere Gabriel Parra De hecho Un día como hoy Muere Un 15 de abril Muere Y estamos hablando De batería De los jaibas De Gabriel De Gabriel Y de Juanita El hombre que inspira El día del baterista Inspira el día del baterista Claro El 15 de abril Muere un accidente En Lima En Perú Perú Y del dejarte fluir Porque más o menos Hace un año Un poco más Te tocó el desafío De abrir los conciertos De los Bunkers Sí ¿Y Mish? ¿Dónde estamos ahora? Sí Fue Yo creo De las experiencias Más maravillosas Que he tenido Como solista Porque había tenido Conciertos Más pequeñitos El año pasado Tuve mi primera gira Como solista El año pasado También tuve Mi primer concierto En Chile Como solista Entonces Fue un año De primeras veces Y de salir a cantar Con la guitarra Algo que nunca había hecho Y que soñaba con hacer Como conectarme Con ese lado más De cantautora Y descubrir más mi voz Y En medio de todo esto Los chicos me invitan A abrir sus conciertos En el Santa Laura Con una cantidad de público Que jamás imaginé Y ahí Ese día me di cuenta Ah Esto me gusta Esto me gusta Era lo mío Y no me intimida O sea Como que me gusta Conectar con las personas Y cantar Y estar cerca de la gente Y Y fuiste súper bien recibida Además Sí Fue muy bonito Y ahí ya como que Salí más de la batería Y Ese día me sentí Como ya Bueno y después Cuando te tocó hacer El primer concierto Tuvimos la suerte De estar ahí en Coquimbo Además También fue súper intenso Porque nosotros decíamos Y cómo se aprendió Las canciones tan rápido Porque uno puede A lo mejor Ah sí Los bunkers son conocidos Y tú como músico A lo mejor te sabías Un par de canciones Pero así De rápido Y de intenso Todo Cómo fue ese momento Fue Fue muy intenso Fueron días Muy intensos Porque yo llegué No sé Un 1 de febrero Y el 2 Ya estábamos Como en conversaciones Y yo Yo estaba Un año Había estado un año Sin tocar batería Porque ya les dije Que andaba cantando Entonces yo llegué acá Sin Sin baquetas No tenía nada Tuve que ir donde Mi Un profe Cristóbal Orozco Que él En algún momento Me hizo clase Y me prestó Muchas cosas Y al otro día Ya estábamos ensayando Tuve un día Para como visualizar Las canciones Porque a mí me pasa Que visualizo mucho La música Entonces así puedo Aprender más rápido La Como una especie De Como una especie De gráfico Como Entonces voy Como que voy Visualizando Los eventos musicales Que van pasando Y eso se me hace Más fácil También Igual llevo Harto tiempo Aprendiendo Distintas canciones Y Y también Hay muchas canciones Que son parte De la cultura popular De Chile Y toda esa mezcla Y después ya Trabajando con los chicos Ensayando y todo Porque Son Súper disciplinados Ellos Son 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 rigurosos Son Súper Prolijos Como Como ha sido eso Si Ha sido Súper bonito Trabajar con ellos Siento que también Hablamos el mismo Lenguaje Yo siempre me he tomado La música tan en serio Que Calzó todo perfecto Y Somos todos disciplinados Entonces las cosas Han funcionado Súper bien Que ha sido un poco También el camino Que es recorrido Porque lo mencionábamos Ahí un poco A la pasada Con Can Camusa Que habla también De La diversidad de estilos En los que tú Te has manejado ¿No? Porque Está la trayectoria Con Amanitas Hoy día está Tu carrera solista Con este inicio Del tercer disco Pero está Joe Vasconcelos Que es una cosa La Javiera Mena Es otra cosa La Fran Valenzuela Es otra cosa Ah pero la Fran Valenzuela No Fran está disponible En este momento No Ahora no Tampoco Cada uno Tiene sus cosas Bien distintas Y en todo Fue como Vamos Qué tanto Sí O sea Lo del Joe Fue Yo entré como A reemplazar A mi profe Y el último día De clase De mi universidad Él me dice Que quería Que yo Tocara En los veranos Con Joe Porque él tenía que irse Al festival de viña A tocar Claro Yo era muy chica Yo tenía 21 años Y empecé a girar Con un equipo Ya como Más consagrado Tocando En festivales Para mucha gente En el verano Entonces para mí Eso fue una gran escuela Como el inicio De mi carrera Como sesionista Además que el Joe Es todo como Energía Vibra Tierra Como decías tú ¿No? Sí Totalmente Qué bueno El poder irse como Contagiando de todo eso ¿Tú sientes que todo eso Hasta hoy día Por ejemplo Es lo que va a ser Tu tercer disco Todas esas influencias Y lluvias De cosas Sí Seguro Toda la experiencia Está en mi nueva música Y seguro Se va a ver también Reflejado mis conciertos En vivo En donde espero También hacer como Como Todo lo que he aprendido En este tiempo Cantar Tocar batería Tocar guitarra Ojalá en el futuro Tocar piano Que también algo Que hacía mucho En la universidad Pero que uno A veces va dejando De lado Porque en este momento Estoy en mi etapa más Volví a ser más baterista Pero Justo Quería Contarles Que voy a estar Tocando en Santiago Lo tengo abierto Aquí Yo dije Digo concierto Que lo diga ella Antes que nosotros Dale 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 Sí Entonces Va a ser un concierto Muy especial Y Estoy muy contenta Porque he tocado Solamente una vez En Santiago Y este 23 de agosto Voy a estar cantando Mis canciones En Sala Metrónomo A las 9 de la noche A las 9 de la noche Así que están Invitadísimas Invitadísimos A este concierto Hoy en la tarde Ya en tus redes Va a estar el detalle Sí Va a estar toda la info Y van a poder Comprar la entrada Y van a estar Van a poder escuchar Canciones nuevas Adelantos de mi próximo disco Que ya Comencé a hacer El año pasado Tengo muchas canciones nuevas Y Y esta nueva etapa Se viene también Muy como Enfocada En mi lado Baterista cantante Hay Hay harto mensaje Te quiero leer alguno Porque hay harto Es que son mensajes De mucho cariño Y eso no es No es gratis No pasa siempre No pasa siempre Es que la mayoría De la gente te saluda Fíjate Mira Bárbara Dice Mi nombre es Bárbara Quiero mandarle un saludo especial A Cancamusa La sigo desde Amanitas Y la admiro muchísimo Como hace música Bárbara Desde Calama Cristina Tuve el privilegio De verla y escucharla En Antofagasta Luego en el aniversario De mi Calama Vestida con la camiseta De Cobreloa Y se veía linda Ella es muy linda Felicitaciones Y te manda un Corazoncito Y todo Y Janet dice algo Muy bonito Dice que lindo Que las niñas Tengan referentes En mujeres y en niñas ¿No? Y te agradece por eso Janet Llega uno más De Raúl Estuve en los meses De enero y febrero Cerca de la unión Cancamusa anduvo por ahí En la iglesia de Turmao Dice Raúl Mira más encima Tanda psicomateando Yo la caché cuando andaba Y no andaba sola No Raúl Tú tranquilo Pero mucho cariño Fíjate Sí Igual yo quisiera aprovechar Este momento Para agradecerle A todas las personas Que me encuentro También en la calle Porque hay Un antes y un después De Viña Seguro que sí Seguro que sí Y voy por la calle Y ayer me gritaron De un auto ¡Eres seca! Y cosas como Y yo como que me pongo roja Pero así muy feliz Y muy emocionada Y estoy muy contenta Con que la gente Haya conectado De una forma tan bonita Ese día en Viña Y al final Como decía antes La música es un lenguaje Y si ese día Nosotros logramos Conectarnos Y traspasar las pantallas Con energía Y música Y principalmente Se habló de música Para mí eso es todo Entonces Me emociona mucho Que en Chile La gente haya Reaccionado De una forma tan bonita Es que lo conversábamos Fuera de micrófono Pasó algo muy lindo Además con Can Camusa Que es que Claro Verla detrás De la batería De los Bunkers Que es una de las bandas Fundamentales de la música En nuestro país En el último tiempo No solo es verla jugando En esa posición con la banda Sino que es como Ah yo la quiero descubrir a ella Y a partir de eso La gente empezó a seguirle En Spotify Y a escucharle Le comentaba por interno Que alguien muy cercano Le empezó Y es que ahí Efectivamente te da espacio Para conocerte a ti Como artista Que tú lo mencionabas A lo mejor has tocado Un poquito tu carrera aquí Porque estabas instalada en México Yo no sé si eso Va a seguir así Un poquito allá Un poquito aquí Tiene que seguir Un poquito acá Ahora y un poquito allá En México Tampoco es que desarrollé tanto Porque estaba siempre Tocando con Mon Y en mis tiempos libres Empecé a desarrollar Mi carrera solista Solista Ahora Ay ¿Qué estaba diciendo? De lo bonito De que la gente Te empezó a conocer a ti A través de Sí Y fue un regalo Muy grande Saber que Que la gente Comenzó a escuchar Mi música Comenzaron a A viralizar Videos míos Tocando En vivo Y hicieron que Horas contigo Fuera la tercera Canción más viral De Chile En esos días Y eso para mí Fue un regalo Tan hermoso E inesperado Oye ¿Y qué te han dicho A las Amanitas? Me han mandado mensajes De amistad Sí Al final Es parte del inicio Tal vez Que fuera todo más masivo Y era una apuesta Como yo te digo En ese momento De puras mujeres Que era muy difícil Yo aprendí mucho También en Amanitas Además Era una relación Muy especial De banda Porque también Fuimos compañeras De universidad Con José Veníamos del Colegio del Sur Entonces hay una historia Muy bonita Oye Y eso El tema para las mujeres Hoy día Tú ves que está Un poquito más abierto Hay más facilidades O sigue siendo muy duro Para ustedes Tener que pelear Los espacios Yo siento que Siempre se necesitan Obviamente más mujeres Pero si es que yo Estoy tocando En este momento Con una banda De chicos Las cosas Están mejor Sin duda Qué increíble eso Y qué bonito Porque tengo la suerte Por una cosa Así como de la vida De hacer algunos ciclos De pronto con la SCB De mujeres músicas Y es porque Los espacios A las mujeres Se los han ganado No es porque En algún momento Uno piensa Que es como Ya hagamos esta Cuota De paridad Y no Hoy día Que efectivamente No sé Incluso en el género Urbano Por ejemplo Haya tantos espacios Mujeres Es porque las chicas Se han ido ganando El espacio O sea Tú te ganaste El lugar donde estás No es como que Ah es que necesitamos Que sean mujeres Que tenemos disponible Ya esta Claro ¿Se siente ¿Se siente un poco así? Sí Sí Y también Mi relación O la relación Que tengo Con mis amigos También músicos Hombres Siempre es desde El lado solo De la música No hablamos tanto De lo que Yo siento Siendo mujer En la música O sea Obviamente que Hay problemáticas Que se pueden conversar Pero es una conversación Absoluta De música Claro Y cuando nos juntamos A improvisar Es así también Pero es bonito Que nos conozcan La energía femenina Lo hizo el Mauri Por ejemplo En miña cuando habló De ti Tu incorporación Y dijo Hay algo distinto O sea Que no es que sea mejor O peor Que lo hemos dicho Siempre en distintos ámbitos De la vida ¿No? Son formas distintas Y son energías Dijeron Claro Son formas distintas Porque también somos Personas distintas Y claro La energía femenina También es distinta Cuando te mostraron O te han mostrado Por ejemplo Te lo dijo la Sandra Al comienzo de la conversación Pero quería ir ahí de nuevo Esta foto tan bonita De una niña Tocando la batería Mientras tú estás Tocando la batería En llamas ¿No? Y la niña en llamas Tocando la batería Con toda la actitud Además Y todo De una imagen Que se hizo viral También ¿Tienes referencias De eso? ¿Te baja? ¿Tenís un no sé Esa referencia De que ojo Que hay niñas Que me están viendo Niños Que me están viendo Y que de pronto Puede ser una Un faro Digamos A seguir ¿Cómo lo sientes Como artista? Sí Obvio que me doy cuenta De eso Y ese día en Viña Lo pude palpar Ahí O sea Al vivirlo En carne propia Como recibir Como ese regalo De esa fotografía De esa niña Que además Tiene una expresión Muy especial Y también Creo que Está bien Que se vea Una diversidad Dentro de las mujeres Que nos vestimos O sea No sé cómo explicarlo Pero Que haya Distintas Referentes mujeres Que no todo sea De una misma línea Que se note Que somos muy distintas Que nos vestimos Distintos Que tenemos gustos Musicales distintos Y que no sea tan recargado Hacia una estética Y si yo puedo aportar Con una estética Distinta hoy Eso me alegra mucho Y espero que Que comiencen a salir Más mujeres Con distintos caminos Distintas estéticas Y que puedan Ir llenando Todos esos espacios Que siento que igual faltan Para que haya como Una gama O una paleta De muchos Muchos colores Y muchas opciones Y muchos caminos Para las nuevas generaciones De mujeres No sé si se entiende Lo que estoy diciendo Sí, sí Que en el fondo Es como darle el espacio Para que cada uno Busque su propia identidad No hay una Hay múltiples Identidades absolutamente Valiosas Mientras más mejor Además Claro Y a mí yo creo Que igual me ha pasado eso Yo siento que Puedo cambiar el día de mañana La música Que haga Pero he sido muy consecuente Con la música Que a mí me gusta hacer Y con la música Que yo escucho Y he llevado muy esa línea Y quizás el camino Es más lento Pero Pero uno está abriendo Un camino también Para otras personas Que quieran hacer otra música Es tu identidad finalmente Sí Y para mí Es muy valioso La identidad Que uno va desarrollando Como artista En el camino Que De la noche a la mañana No aparece la identidad Pero es algo Parte de un camino Que se va creando Pero lo importante Es ser como muy fiel A lo que tú Quieres mostrar también Claro Y que de hecho Es un proceso Bien valiente también Porque a lo mejor Cualquier otra persona Podría decir Oye ahora Hoy día tengo la posibilidad De estar tocando Con los búnker Una banda súper importante Me voy a quedar ahí Pero tú hoy día Estás anunciando El concierto El 23 de agosto El metrónomo La salida De tu tercer disco Solista O sea Tu propia visión Tus propios sueños Tampoco lo estás dejando De lado Por más que uno pueda Seguir haciendo otras cosas Claro Pero sí Y eso es algo Que yo he tenido Desde que me fui a vivir A México Como que dije Ya ok La vida me está presentando Oportunidades muy increíbles Como trabajar con artistas Muy grandes Con los que yo voy a aprender mucho Y no puedo decir que no Porque son experiencias únicas Pero tampoco puedo abandonar Mi vida y mis proyectos Y eso es algo Que he aprendido En todos estos años No voy a abandonar Nunca mi vida Aunque esté tocando Con Lenny Kravitz Claro Como yo seguir Siempre comunicando Mis ideas Y no dejarlas de lado Para mí siempre Ha sido súper importante Y por eso También es súper importante El concierto Que voy a dar Ahora en agosto Porque sigue un poco Esa línea Y ya Con todo el aprendizaje Que he tenido estos meses Quiero hacer un concierto Aquí en Chile Claro ¿Con quién te gustaría tocar Can Camuso? Ya que mencionaste a Lenny Kravitz A Lenny Kravitz Nos podemos tocar Si nos estás escuchando De pronto Mientras estás en el gimnasio Nos escuchan Sí En la aplicación Estás haciendo A estos gimnasios ¿Así batería? No A lo mejor invitar a tu proyecto Un día a tocar O tú tocar con ellos No sé ¿Es así como en el mundo? Sí, obvio Sí, soñando Hay una banda Que me gusta mucho De este tiempo Que se llama Temi Impala Sería un sueño Tocar con ellos Me gusta mucho Además el baterista De esa banda Y los he visto En vivo Y Sería bueno Si hay que soñar Obvio que sí De todas maneras Además Si vamos conociendo Se van abriendo En los gustos Están orientando Estas identidades Al final ¿Tenemos fecha Para el disco nuevo? Todavía no Pero voy a estar Lanzando muchas canciones Este año Y espero Muy pronto sacar el disco Vamos a estar ahí Atentos entonces Al disco Independiente De que a lo mejor Pueda seguir tocando Con los funkers ¿Cierto? Porque hay que pensar Que y el Mauro Lo decía el otro día El proceso de recuperación De Mauro Ha sido más lento De lo que se esperaba Todos esperamos Que se recupere Pero tienen que recuperarse Bien definitivamente Sí Voy a Yo lo he pasado Muy bien con los chicos Y ha sido todo Muy bonito Y Y estoy muy Muy feliz Entonces como que Si me siento bien Y puedo llevar Mi carrera también Está todo bien Se puede caminar Te escribe Héctor Dice Bueno algo Algo ya contestaste Respecto a la batería Te escribe Héctor Dice Linda Cancamusa Me encantaría Oírte cantar Verte tocar Cuando un disco Con más batería y canto Tipo Phil Collins Dice él Pero algo ya Habías adelantado Sí, sí Respecto a eso Y Mónica Todos los parabienes del mundo Besos para ella Nuestra baterista estrella Es única Que es bueno tenerla La seguimos Desde hace mucho rato Escribe Mónica Que Mónica no escribe Siempre aquí al programa Así que Hay una feligresía aquí Bueno pueden seguir Las redes de Cancamusa Pueden ver ya El video de Te conocí Pueden escucharle Y ir viendo los adelantos Del nuevo disco Y esta tarde Recuerdan Todos los detalles Ya para empezar a asegurar Su presencia En el concierto El 23 de agosto En la sala Sí, y les invito a ver Cosas muy significativas Para venirme a Santiago Estudiar música Las renuncias Y las apuestas Que son cosas Permanentes en la vida Aquí que somos Todos de regiones ¿En serio son de regiones? Sí, pues La Serena Curicó 97.7 San Antonio Tenemos tomado La capital Nos tomamos Este terruño Y qué tanto Por eso somos tan regionalistas Oye, y además Es muy bonito Mostrar la unión Si es tan lindo El sur de Chile Obvio Aprovechen de ver el video Está muy bonito el video Exactamente Cancamusa Mucho éxito Muchas gracias por estar aquí Gracias a ustedes Nos seguiremos viendo Y yo creo que Deberían haber dejado jugar Taca Taca además Nosotros estamos haciendo Aquí un equipo Porque los chiquillos Tampoco los dejaron jugar Ayer Tienen que jugar El 23 Con todos los que se inscriban Entonces vamos a inscribir Sí, nos vamos a inscribir Vamos a ganar a todos Y qué tanto Exacto Un abrazo Que estén muy bien Gracias, que estén bien Mucho más que noticias Y actualidad Hasta la una Cristian Arcos Y Sandra Ceballos Te acompañan En el Ciudadano ADN